Mi amor, mi amor, ¿cómo estás hoy? Manta tiene que trabajar con este encuentro de lenguas que es el castellano del Perú el castellano del Perú está influido por las lenguas con las que conviven de un modo asombroso que nosotros mismos no nos damos cuenta y estas mil palabras que nos entrega ahora y que ustedes tienen entre manos son palabras que ella ha trabajado de un modo peculiar ajustándose a las necesidades de la vida del sector de diarios todos sabemos quién es la doctora Marta Gilberto su influencia va más allá de los estrechos límites del mundo oculto peruano y se extiende al ámbito popular en el que goza de un sólido reconocimiento basado sobre todo en sus estudios sobre el peruismo y sus siempre polémicos comentarios sin duda en un país donde bajísimo nivel de calidad de educación en todos sus niveles, primarias, secundarias y superiores la doctora Gilberto ha sabido lograr el reconocimiento de los peruanos y compartir su la presencia nacional de buen uso de la lengua en nombre de todos los peruanos comunes y corrientes le damos y le decimos muchas gracias ¡Aplausos! ¡Aplausos! Queremos contarle a la gente cuál es la historia secreta de este libro ¿Cómo es que este libro termina publicado y presentado hoy por una editorial tan prestigiosa como me pasa a Calpe que tiene la bacanería de publicar? Claro, la verdad es que es un libro insónico yo he publicado libros más académicos y nunca me los han publicado ninguna institución los he publicado yo personalmente y jamás por cierto en que iba a publicar este libro nada menos que planeta este libro nació por iniciativa del comercio que me pidió que tuviera artículos de divulgación pero muy cortos como para que los lectores perizosos no se funcionaran y siete líneas, punto para mí fue muy difícil porque tenía muchísimos datos sobre algunas palabras y tuve que distanciar algunas fue un turno de todos los que suele hacer con mi mentalidad de psicóloga usurrada a todos me di cuenta de que yo había partido de una premisa falsa por no saber lingüística o sea, yo había tomado como norma el castellano de Lima y había comparado el castellano de Piura con el de Lima lo cual es mi parácter porque había que compararlo con el mayor general y entonces por eso jamás he querido publicar esta tesis porque me queda chica pero lo que me refería es que ha pasado bastantes años en tu vida tratando de captar algunas palabras como si quisieras no, 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 yo no me había pasado de cualquier cosa no, 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 no estoy diciendo eso los errores me han saltado de vista no me estoy dejando de claro lo que quiero decir es que tú eres como una entomóloga de las palabras es decir, que las estás siempre atesorando o estás encontrando palabras no, no, yo cuando no claro que si tu casa está llena de fichas por todos lados de palabras pero a mi la que yo busque esos errores o esos usos prácticos yo leo una novela con todo interés los encuentro un mundo para hermanos a la que está con nosotros por mi que sea para encontrar palabras porque veo al final del largo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino amén, mi amada, que son la tradición y paz vida, nada me debes vida, estamos en paz aplausos 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 ¡Gracias!